Vamos a orar en esta hora, ¿no es cierto?, para que el Señor nos ministre, nos hable. Amén. Padre amado, te doy gracias, Señor, por esta manada pequeña que ha llegado a este lugar en esta noche, Señor. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos, Señor, mis hermanas. Y en retribución a ese esfuerzo, Señor, yo te ruego que tú, Dios mío, hables a sus vidas y también a la mía, Señor. Que cualquiera sea la interrogante, la aflicción, Señor, que traigan en esta noche, Señor amado, o duda pueda ser disipada por el poder de tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre. Bendícelos abundantemente, Señor. Como también aquellos que están observando a través de internet, te ruego que los bendigas también a ellos, Señor. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad, Señor, bendecirnos, Señor. Gracias, Padre, en tus manos me dispongo, Señor, y haz de mí como sea tu divina y santa voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, me ha tocado esta tremenda responsabilidad de estar aquí y honro a todos aquellos que ocupan este lugar, hermano. A veces cuando uno está en el asiento y cree saber mucho, a veces es un poco crítico. Que pudo haber dicho esto, esto, otro, se le escapó aquí. Y no es así, hermano. No es así. Este lugar es especial, es un lugar para mí, un lugar santo, no sé, para ustedes. Sí, pues aquí está la palabra. Y sabemos quién es la palabra, ¿no es cierto? Cristo. Él es la palabra. Bien, este texto que estamos viendo aquí en pantalla, supone, son dos textos, en uno que están relacionados, y que serán el guía de esta predicación. Que llega por título, Iniciando un edivamiento con entendimiento en la intimidad con Dios. Bueno, la idea es que, ya con breve resumen, de lo que fue la administración del día domingo, que hizo nuestro amado Rafael Keller. Y son tres puntos, de los cuales sé que él desarrolló los dos primeros, y el tercero, no va a coincidir con el que tienen ustedes en sus celulares. Porque no lo desarrolló completamente. Es más, lo que yo anoté, no guarda relación con lo que venía en ese PPT. Pero, hubieron cosas que me llamaron mucho la atención, y que sé que por el tiempo era muy difícil que Rafael pudiera irlas profundizando. Tampoco yo voy a poder hacerlo. Pero, yo sé que el Espíritu del Señor va a darle la porción a usted, de lo que usted ha venido a buscar. Porque creo que hemos venido a buscar bendición, ¿no es cierto? Dios nos bendiga a todos. Amén. Bien, el primer punto que se tocó ese día, domingo, que ministró Rafael, dice, una iglesia perfeccionada en intimidad. Dice, lo que más haces en tu vida será tu prioridad, el fruto de la intimidad profunda con Dios es el discernimiento y el entendimiento, y para eso él eligió dos textos, uno en Daniel 12-3, y otro en Jeremías 23-18-22. El segundo punto era iglesia perfeccionada en comunidad. Y también, esto que está escrito ahí, iglesia primitiva, templo y mesa, nos rebelamos contra Dios cuando rompemos relaciones entre hermanos, todo eso son palabras que él fue diciendo, y que fui recogiendo para poder hacer el resumen de lo que él nos enseñaba. Y el tercer punto que le decía yo, dice, iglesia enviada sin retorno, pero en el PPT que se envió dice otra cosa, que era lo que debía haberse hecho, pero por el tiempo no se pudo. Permiso, me voy a sacar la chequeta porque hace un poquito calor acá arriba. Bien, entonces, yo me voy a enfocar en el punto número uno, aunque sin dejar de tomar algunos puntos del dos. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes la componen? ¿No es cierto? Los salvados. ¿Sí? Los salvados, ¿no es cierto? Los salvados, que es a los que el Señor viene a buscar. Y esa iglesia tiene un sello, la iglesia del Señor, que ama a Dios con todo su corazón y le busca. Entonces dice aquí, lo que más amas en tu vida será tu prioridad. Debemos ser honestos ante la presencia del Señor, que no siempre Él es nuestra prioridad. Que hay cosas que nos delatan tan sencillas como que en la mañana cuando nos despertamos, lo primero que vemos, ¿no es cierto? Ya sabemos, el celular. Y a veces, lo último que hacemos también. ¿Cierto? En cambio, nuestro Dios, nuestro Señor, debe ser y tiene que ser y quiere ser en nosotros el primero y el último. Así que en la mañana yo me siento rearguido cuando miro el celular. Y creo que lo primero que el Señor me manda a hacer es buscar su rostro, es pedir su bendición. Y si nos despierta de madrugada, podamos obedecer y buscar a Dios, porque Él quiere perfeccionar a su iglesia en la intimidad. Y sé que es difícil a veces durante el día tener esos momentos de intimidad en el Señor. Y creo que la hora más adecuada, donde no le quitamos tiempo a nadie, ni a la familia, ni al trabajo, el mejor tiempo es cuando nosotros damos de nuestro tiempo para el Señor. Y qué mejor que la madrugada. Por eso, vamos con sentinela. Casa de oración. El fruto de la intimidad profunda con Dios es el discernimiento y el entendimiento. Cuando uno busca a Dios, se abren los sentidos, hermano. ¿Cierto? Se abren los sentidos, en gran manera. El Señor comienza a enseñarnos cosas, a revelarnos cosas, primeramente de nuestro corazón. Porque dice, un texto que todos conocemos, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes. Y uno dice, ah, me vas a enseñar misterios, me vas a enseñar qué significan los siete sellos en el libro que tiene el Padre en la mano. No, no es así. Empieza a mostrarte el corazón. El corazón, lo que hay dentro de nuestro corazón. Y lo hace a través de cosas cotidianas. Pero sobre todo por su palabra. Entonces, esto trae en nosotros discernimiento. Me llama la atención cuando Daniel, un hombre con toda la revelación que tenía de sabiduría, Dios le dice, desde el día en que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, fueron oídas tus palabras. Y era un hombre que descifraba y entendía los sueños. Bien, entonces aquí tenemos una cita. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso es lo que nosotros, los hijos del Señor, tenemos la mente de Cristo. Y como tales, tenemos el deber. Y tenemos la necesidad también, como dijo el apóstol, de resplandecer en medio de este mundo. Y es una tarea que se nos ha encomendado. No tan solo hablar. Alguien por ahí dijo que la única Biblia que los incrédulos van a leer son nuestros hechos. Lo único que ellos van a leer, lo que los va a convencer de que Dios habita en el cristiano, son nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces dice que tenemos que resplandecer. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y enseñar la justicia a la multitud. O sea, el cristiano debe ser, tenemos que ser realmente rectos, justos, en la presencia del Señor, y discernir entre lo bueno y lo malo. El segundo texto era Jeremías 23, 18, donde dice, Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y es aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Es una palabra de juicio. Pero también es una amonestación. Porque los profetas, en el contexto de esta palabra, ellos andaban diciendo cualquier cosa. Profetizaban puras liviandades. Y decían, Dios dijo, pero Dios nunca dijo nada. Y de eso, hay un hay por aquello, ¿no es cierto? Cuando uno dice, Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Entonces, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová, vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Los que buscan al Señor con todo el corazón. Pasamos a la segunda parte. Dice, la segunda, la segundo punto, iglesia perfeccionada en comunidad. Iglesia primitiva, templo y mesa. O sea, Rafael nos enseñaba y nos recordaba que la iglesia primitiva era esto. Se congregaban, pero también ellos se reunían en las casas. Y no eran grandes banquetes. Era algo sencillo, ¿no es cierto? Dice, bueno, más adelante vamos a leer el texto, se va a mostrar. El segundo punto de este punto, dice, nos revelamos contra Dios cuando rompemos relaciones entre hermanos. Yo creo que eso no requiere explicación, ¿no es cierto? Nos revelamos contra Dios cuando rompemos relaciones entre hermanos. Cuando hay contiendas, ofendemos a Dios. ¿No es cierto? La iglesia tenía todas las cosas en común, hermanos. No había, dice que vendían sus cosas, sus casas, sus propiedades, para que a nadie le faltase. Había tal amor entre los hermanos que no dudaban en hacer este tipo de acciones. Y como recompensa de esto, como en la comunión que ellos tenían, el Señor se movía grandemente y añadía cada día a los que iban a ser salvos. A los añadía, o sea, los traía a este lugar, los traía a su casa. El otro punto dice, cambiar el egoísmo por la honra. Qué tremendo fue, ¿no es cierto? El tener que, el ejercicio que nos hizo Rafael de buscar a alguien y honrarlo. Yo no sé si alguien aquí quedó sin ser honrado ese día. Si alguien de ustedes, alguien no lo abrazó ni le reconoció sus méritos. Pero sepa usted que Dios sí le conoce. Qué mejor que Dios me diga, hijo, en ti tengo complacencia. ¿No es cierto? A veces buscamos nosotros mucho el afecto y el reconocimiento de los demás. Y a veces hacemos cosas para agradar a los demás. ¿Le ha pasado a usted o no? Le ha pasado a mí nomás. Buscamos agradar a las personas. Y a veces caemos hasta en el absurdo. ¿No es cierto? Pero buscar agradar a Dios es distinto. ¿Cierto? Agradar a Dios, al que habita en nuestros corazones. Es otro punto. Cambiar las piedras por las toallas. Qué tremendo es esto igual. El que esté libre, ¿cómo dice? De pecado, que lance la primera piedra. ¿No es cierto? Todos dispuestos a juzgar a la mujer adúltera. Pero el Señor no la condenó. ¿No es cierto? Y como ejemplo que nos dejó el Señor, Él, el Hijo de Dios, se ceñó la toalla. Y eso es lo que nosotros el Señor también nos manda hacer. Sí. Ceñirnos la toalla y lavar los pies a los hermanos. Es bonito. Es una linda experiencia. Cambiar las piedras por toallas. Seguimos entonces con el otro puntito. Y aquí dice el texto. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, era notorio lo que ellos hacían. El amor que tenían trascendía. Y hasta el pueblo. Que la gente, el entorno. Tenía favor con ello. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Y aquí está el ejemplo de cuando el Señor se levantó en la cena. Y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ceñó. Es un tremendo ejemplo, hermano. Digno de seguir. Porque el Maestro lo hizo. Yo también lo tengo que hacer. Lo puedo hacer. Tal vez no. No voy a decir. ¿Sabes, Carlitos? Sáquese los zapatos que le voy a dar a los pies. Pero es un acto de honra. Honrar a los demás. Dice el apóstol que en cuanto a honra. Debemos preferir que a los hermanos sean honrados más que uno mismo. Que consideremos a los hermanos como mejores que nosotros. Ese es un mandato del Señor. Es un consejo. Dios, ¿qué demanda de usted y de mí? Que seamos mansos y humildes. Esa tarea que nos dejó es una tarea, pero titánica. Ser manso y humilde de corazón. No significa andar con la cabeza gacha, ¿no es cierto? Y un caminar en punta de pies. Y eso ya lo sabemos. Sino que una humildad, una mansedumbre. Alguien dijo por ahí que la mansedumbre era fuerza contenida. Fuerza contenida. Era saber el dominio propio. Moisés que era un ejemplo de mansedumbre. Sin embargo, igual. Igual. Se enojó tanto en algún momento que le costó eso después no entrar a la tierra prometida. Pero en jugarnos con la toalla con que estaba ceñido. Tenemos nosotros, por la fe, que buscar la honra de los hermanos. Apoyarlos en todo. Cuando el hermano está predicando, buscando que no se equivoque, que el Señor lo use. Cuando el Señor lo pone por honra sobre mí. Qué lindo, Señor, que lo estás tomando en cuenta a Él. Qué bueno que lo consiguieras a Él. Al principio va a costar. Pero en el ejercicio yo creo que nos va a resultar. Iglesia enviada sin retorno. Aprender a decir sí a Jesús y también a su plan. Bueno, esto fue lo que dijo usando a Pedro. Me hizo reír cuando dijo que Pedro le había dicho, Jesús, ven, yo te voy a enseñar. ¿Se acuerdan o no? Jesús. Entonces, Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle. Porque le dijo, Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a ir ahí? Y el Señor lo llama y le dice, Pedro. Apártate de mí, le dice. Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo. Bueno. Dice aquí la consecuencia de dividir los puntos 1 y 2. Será como consecuencia, será salir hacia afuera y extender el reino. Eso fue lo que dijo Rafael. Ahora vamos un poco a un texto que tengo aquí, algunos apuntes que agregué. ¿Quiénes acceden a la comunión íntima? Carlito, cuando dé falta un minuto, me decís que quedan 5, quedan 10. ¿Vamos bien? ¿Quiénes acceden a la comunión íntima con Dios? Dijimos los salvados. Hechos 3, 19. Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Son dos cosas distintas. El arrepentimiento es una cosa y la conversión es otra. ¿Sí? No es lo mismo ser un arrepentido que un convertido. Para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. La iglesia está constituida muchas veces por arrepentidos y no convertidos. Como también de convertidos. A veces pueden ser los muchos o pueden ser los pocos. Pero la conversión es un proceso que no va a terminar nunca hasta el día en que el Señor venga por nosotros. La conversión es así. Mire, yo busqué el concepto de la definición de refrigerio. Dice, alivio o consuelo en cualquier apuro, incomodidad o pena. Eso obtiene el convertido. ¿A usted le ha pasado, no? Que el Señor encuentra alivio y consuelo en cualquier apuro. Cuando uno se convierte en el Señor, todas las cosas nos ayudan, hermano. Todas las cosas nos ayudan. Y el Señor siempre nos va a estar alentando y nos va a estar consolando y también llevándose nuestras penas. Por medio del arrepentimiento somos librados del infierno. ¿Sí? Por medio del arrepentimiento. Pero por medio de la conversión abrazamos el cielo y sus promesas. Amén. No es lo mismo, no es lo mismo huir del infierno que querer llegar al cielo. El arrepentido escapa del infierno, escapa del castigo y vive bajo esa amenaza. Pero el convertido va más allá. Mira las cosas del cielo. Quiere estar con su Señor. Quiere abrazarlo. Y abraza las promesas y le cree. No solamente cree, le cree. Le cree a Dios. Y eso tiene mucho sentido con el proverbios. Donde dice 3.5 Fíate del Señor de todo tu corazón. Yo creo que este es el primer consejo para un recién salvado. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no en algunos, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, que es una constante en nosotros. Teme a Jehová y apártate del mal. Sabemos que el temor a Dios, ¿qué es? El principio de... Y también es aborrecer el mal. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Habla nuevamente de refrigerio. Qué bonito. ¿Y qué es la definición de refrigerio? Alivio, consuelo, en cualquier apuro. Yo, en lo particular, no sé si decirlo, pero pasaron muchos años siendo un arrebentido nomás. Pero no un convertido. Creo que les he contado esto. Diezmaba sin amor. Pero el día, y otras cosas, predicaba y todo, pero no sentía que estaba convertido, hermano. A pesar de mis ayunos y todo. Pero un día vino a mí una palabra en este lugar, en este lugar. Creo que la escuché por internet, la predica. Donde nos hablaba el Señor de que Dios había que darle siempre lo primero. En amor. Y, ¿sabe? Esa palabra, hermano, caló en lo más profundo de mi alma. Y cuando comencé a darle yo al Señor lo primero, perdiendo todos los temores, fiándome de Él con todo mi corazón, no mirando lo que la razón dice, es como que mi casa se volvió asísmica. ¿Se acuerdan del ejemplo que mostró Rafael de las casas que se movían del edificio? Me di cuenta de que cuando uno se confía en el Señor con todo el corazón y cree en Él, de ahí comienza a construirse una edificación sólida, hermano. Y comienzas a entrar recién en un plano de intimidad. Y digo, ¿por qué será que comenzó con un diezmo, con algo? Es que debemos reconocer que todos nosotros, cual más, cual menos, nos gusta el dinero. ¿Sí o no? En mayor o menor medida. ¿Sí o no? Y yo creo que no hay ninguno que puede decir, no, a mí no me gusta la plata, no quiero tener, no me quisiera comprar ese autito, ni tener otra casita, no, no, no. Todos, hermano. Pero el problema está cuando eso, cuando eso se convierte en un ídolo. Y cuando damos al Señor de mala gana, de mal corazón. Yo una vez le decía, pastor, ¿sabe qué? Yo, ante mis ofrendas en la otra senda, eran de luquita nomás, una luquita, buscando las monedas. No digo que ahora me sobren, no, no, hermano. Pero, es la actitud. Y yo creo que tal vez no exteriorizo todo lo que yo siento en mi corazón. Por un acto tan sencillo como honrar a Dios con mis fieles. Ha sido una revolución en mi alma y en mi hogar, en mi esposa, en mis hijas, verlas aquí en la casa del Señor, sirviendo con alegría. No por ley, no por obligación, no por el que dirán. Entonces, esto ha traído refrigerio a mi vida. De verdad, es un nuevo aire el hecho de poder honrar a Dios y darle a Él la prioridad. Lo primero, antes de pagar ninguna deuda, antes de hacer ninguna cosa, Señor, ahí está, va para allá. No me duele, ya no me duele. No, con alegría, con gozo. Ahí está, Señor, no importa. Va, es tuyo. Y esa actitud, hermano, me ha traído mucha bendición. Alguien dijo, pero ahí yo no he buscado todas las veces que sale dinero en la Biblia, pero dicen que el Señor es Jesús, hablo mucho de dinero. ¿Por qué? Porque es la raíz de todos los males. Entonces, tengo otra cita más. Lo voy a mover aquí. Esa. ¿Esto es automático? ¿No es cierto, parece? Dice el Señor, de cierto, de cierto, digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Esa muerte es la que tenemos que nosotros vivir a diario, hermano. Tenemos que morir a nuestro rozanamiento, a nuestro yo, a nuestra propia prudencia, a nuestra propia opinión, a nuestros propios derechos. Tenemos que morir, porque mientras no muramos, hermano, no vamos a llevar fruto. Tenemos que morir. Tenemos que morir todos los días. En la medida que nosotros muramos, dijo Pablo, damos vida a los demás. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Este es uno de los mensajes más hermosos del Señor. Son dolorosos por la palabra, cómo se expresa ahí, pero es uno de los mensajes más dulces del maestro. El que ama su vida la perderá. Él estaba hablando porque él mismo lo estaba haciendo. Eso se llama ser coherente. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida. O sea, está hablando, no es que yo no me ame a mí mismo, ¿no es cierto? Y que me aborrezca, sino que mi forma de vivir tiene que estar libre de egoísmos. Libres de esa egolatría, de ese super yo, de esas cosas vanas que me roban tiempo. Alguien sabe lo que es la procrastinación, ¿no es cierto? Es terrible la procrastinación, como perdemos el tiempo. Es cosa que uno se disponga a creer leer la Biblia y dice, ya está, voy a leer, voy a leer el discipulado, voy a prepararme para, ¿cómo se llama? El pasaporte. Y le empieza a pasar cualquier cosa antes de llegar ahí. La procrastinación. Es como que hay una trampa, Satanás, ahí, ¡pah! Y uno empieza a leer una noticia y se va por la otra y empiezan los reels, ¿o no? ¿Sí o no? Amén. Amén. Sí, po. A veces nos mamamos 120 minutos. Los hombres, creo que nos gusta el fútbol, 120, porque son 90 de juego, 45 por lado, más 15 de entretiempo. Y, hermano, nos cuesta tanto leer la palabra. Y nos cuesta tanto orar. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor acá. Mire, Abraham, Abraham logró ser llamado amigo de Dios porque él fue capaz de sacrificar lo que más amaba. Y a mí me encantaría que me dijera el Señor que yo soy su amigo, de verdad. Sería un tremendo privilegio, más allá que un privilegio. Yo no sé a ustedes, ¿le gustaría que el Señor le diga, Emanuel, mi amigo, el Señor? ¡Oh, potente! ¿Por qué? No tiene honra mayor que el Señor nos honre. Y sabe que lo más grande es que uno no toma esa honra para sí, porque uno sabe que uno es barro y nada más. Es la gracia de Dios operando en uno. Si hay algo bueno en nosotros, es la gracia de Él. Todos los defectos y las maldades sí son nuestras. Pero lo bueno es del Señor. Ahora, ¿quién gatilla la conversión? El Espíritu Santo. En Filipenses 2.13. Por medio de la palabra. Ahora, usando a veces enfermedades, aflicciones, no sé, cosas desagradables, tristes a veces. Pero cuando Dios ha escogido a alguien y si alguien se resiste, y hay un propósito de Dios, va a ser quebrantado. Dice el Señor que Él es la roca. El que cayere sobre esta roca, ¿no es cierto?, va a ser quebrantado. ¿Qué es lo que Dios busca? Un corazón quebrantado. Pero sobre quien cayera esa roca, será esparcido, destruido. Yo quiero caer sobre la roca. Quiero que Él me quebrante. Porque un corazón contrito y humillado de Él nunca va a despreciar. ¿Y a qué señal hay de que nos estamos convirtiendo? Porque yo no puedo decir, es el día que yo me convertí. No existe ese día. El convertirse es todos los días. Ya, el día que el Señor salió me encuentro, el día que Dios me salvó, puede ser, pero el día que me convertí, como que no es muy, como que no es muy real. Cuando aprendemos a poner nuestra confianza en Cristo y su palabra, Juan 14, 23, que está en el texto, en el texto inicial, donde dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ese es uno de los síntomas o señales de que me estoy convirtiendo al Señor. Cuando nuestras prioridades cambian de lo terrenal a lo celestial, Colosenses 3, 2. Cuando adquirimos conciencia de quién es el que nos habita. ¿Tenemos conciencia de quién es el que nos habita? Es tremendo, hermano. Saber de que en tu corazón, en mi corazón, vive el Hacedor, el Creador, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Abraham, ¿no es cierto? De Jacob, de Isaac, de Moisés, de Josué y de todos los profetas que hicieron prodigios, maravillas, el Dios encarnado. Cristo vive en nosotros, hermano. Cuando adquirimos esa conciencia, ahí tiene que haber un cambio. ¿Sabe por qué? Cuando uno tiene esa conciencia y ya no mira con malos deseos. Cuando uno tiene esa conciencia y ya intenta que el corazón sea un lugar agradable para Dios. Porque usted quiere preparar la mejor morada como lo hizo aquella mujer que preparó un lugar para el profeta. El mejor lugar. Calentito ahí, el pancito listo, fresquito, su mantequillita, ¿cierto? Todo. El mejor lugar para el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que nosotros le entreguemos un corazón agradable, una morada agradable. Cuando entendemos que Dios tiene el control de todo y que sabe de qué cosas tenemos necesidad. Mateo 6, 31 al 33. No lo puedo explayar, ya son 10 para las 9. Me quedan dos minutos, ¿cierto? Cuando entendemos que todas las cosas, aún las negativas, redundan para nuestro bien. Cuando comenzamos a mirar a los hermanos como superiores a nosotros mismos. Cuando aprendemos a renunciar a aquellas cosas que siendo lícitas no nos convienen. Cuando nuestro más sublime y gozoso anhelo es estar a los pies de Cristo en profunda e íntima comunión con nuestro Dios. Anhelando que muchos más le conozcan. Me gustaría haber leído todos esos textos. Ahora, hay herramientas para convertirnos, para santificarnos, porque conversión es muy parecido a santificarse. En esta casa, hermano, hay muchas herramientas, medios de gracia, para que nosotros andemos en esto. Está bienvenidos, está tan solo una hora, ayuno mensual. ¿Cuántos ayunamos, hermano? Son siete días. ¿Cuántos ayunamos? Reuniones miércoles y domingos, masivas. Sentinela en casa de oración, intercesión miércoles y domingo una hora antes de la reunión. Dadores de amor, tu reino aquí, disipulados. Dios, eso es lo que tiene que ver con la casa del Señor y en nuestro hogar también. Entonces, herramientas se nos han dado, gracias al Señor, y se van a seguir dando. Vuelvo al tema inicial, a lo que es los textos de esta predicación. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre y el Hijo, por medio del Espíritu Santo, morarán en aquel que guarda la palabra. Qué lindo es sentirse amado por Dios. Confortado por Dios. Qué lindo es ver cuando Dios abre sendas en medio de la oscuridad, hay una luz que te guía. Cuando la montaña es escarpada, dice que Él convierte eso en llanura. Cuando andamos en Él, hermano, hasta los tacos más infernales en la vara son agradables. De verdad, hermano. Ese momento es para orar. Por algo hay un taco. Oraste, buscaste a Dios, encomendaste a Él. ¿Te acuerdas de un hermano en aflicción? Sí o no. Todo ayuda, todo. Dios siempre está orando. Siempre está orando. Siempre está buscando instancias que le busquemos, hermano. Y dice el apóstol, ¿en quién? Hablando de Cristo. Vosotros sois juntamente, juntamente, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo somos morada de Dios. Morada de Dios. Él dijo que habitaría en la oscuridad. Y vaya que no hay oscuridad más grande que el corazón del hombre. Dice que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y allí a ese corazón vino el Señor. El Espíritu de Dios se mueve sobre el desorden, sobre las aguas de mi alma. Gracias, Padre. Te doy gracias por venir a morar en nosotros. Por este privilegio, Señor, que no se puede comprar con dinero. Fue por tu soberana voluntad que nos miraste sin tener ningún mérito, Señor. Gracias. Muchas gracias, Padre. Padre, que nadie de los que estén aquí se sienta alguna vez abocado o inservible o menospreciado. Porque tú le has escogido para morar en él. Señor, ni es más grande de los multimillonarios nos pueden honrar de esta manera. Señor, que tú, el Hacedor de todas las cosas, hayas venido a vivir acá. A este desorden que es mi corazón. Y aquí estás. En nosotros. Y en medio de nosotros. En la reunión de los santos. Señor, gracias. Que nos resta, Señor. Sino agradecer tus muchas misericordias y serte fiel, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.